Y el pasado sábado en horas de la mañana en las instalaciones del Colegio Bolivariano se llevó a cabo una audiencia pública organizada por el Ministerio de Salud y la representante a la Cámara de Elizabeth J. Pan como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara en el cual le pidieron a la ministra que participara o hiciera estas audiencias en las regiones más apartadas del país. El sábado el turno fue para la isla de San Andrés y al final de este evento habló la representante a la Cámara de Elizabeth J. Pan, evento en el cual el tema importante a tocar era la reforma a la salud. Creo que se logró el objetivo que era escuchar a la comunidad de San Andrés porque como decía el doctor Rosso, una cosa es que yo pueda elevar mi voz y contarle a ellos lo que vive a diario la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero otra cosa es a viva voz de la comunidad. Es importante todas las intervenciones porque de ahí vamos nosotros a tener propuestas que deben estar incluidas en la reforma de la salud que es bien importante. La salud lo hace todo. Si nosotros tenemos buena salud vamos a tener muchísimas más ganas de seguir luchando contra esta situación económica que más ustedes conocen de San Andrés en este momento y seguir avanzando para poder darle un mejor futuro, una mejor calidad de vida a nuestros chicos y chicas que han de venir en generación de generación. Entonces necesitamos estar unidos. La convocatoria hoy es articularnos cómo nosotros vamos a poder entre todos construir eso que nos hace falta y que la gente del interior del país sobre todo el gobierno nacional debe entender que nosotros tenemos una diferencialidad diferente, muy diferente al resto de departamentos quizás de la Colombia profunda que hay veces que dicen que no lo tienen todo pero ellos pueden irse por carretera pero nosotros no tenemos quien nos ayude y todo tiene que ser solucionado. Así como trajimos hoy la reforma a la salud vamos a estar también aquí con la reforma pensional y de trabajo. Vamos a estar aquí muy al tanto de presentarles a viva voz del gobierno nacional que se mira en torno a esas reformas que en este momento se están planteando pero que nosotros necesitamos que se refleje del desarrollo de San Andrés, provincia de Santa Catalina.